Desde las calles del Barrio Abajo, esto es Minuto Carnavalero. Hoy viernes es la noche del Merecumbé, con la apertura del Festival Nacional de la Fundación Pacho Galán, que rinde homenaje a este gran maestro exponente de nuestro folclore en el mundo. En el evento se presentará la orquesta Pacho Galán Big Bang, un plan imperdible. La reina Isabela Champs viaja a Nueva York. La próxima semana la soberana se tomará la capital del mundo, invitada por la Fundación Colombian American Goodwill Association. Visita medios, autoridades y desfile de la hispanidad hacen parte de la agenda real. Todos los detalles en nuestras redes sociales. Comenzó en firme el reinado popular 2020. Hasta el 31 de octubre estarán abiertas las inscripciones en Carnaval de Barranquilla para que las barranquilleras se postulen como embajadoras de la fiesta en sus barrios. Toda la información en carnavaldebarranquilla.org. Cada vez más cerca el Carnaval 2020. Grupos folclóricos y disfraces ya pueden inscribirse en la Casa del Carnaval para participar en nuestra fiesta. Hasta el 30 de noviembre las inscripciones estarán abiertas. ¡Que suene el Merecumbé! Nos vemos el próximo viernes.